hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en este vídeo hablaremos sobre el día en que nicaragua entregó huesos de animales a costa rica los acontecimientos que hoy vengo a contar pasaron en el año 1981 en este año costa rica celebraba los 125 aniversario de la muerte de juan santamaría en la batalla de ribas juan santamaría es uno de los héroes nacionales de costa rica más importantes esto por haber dado su vida en la campaña nacional más específicamente en la batalla del 11 de abril de 1856 en ribas nicaragua él perdió la vida al quemar el mesón donde se encontraban muchos filibusteros y este hecho favoreció a la victoria de costa rica en esta batalla ahora sí con este pequeño resumen iniciamos con esta historia el gobierno de nicaragua se tomó la tarea de buscar los restos de juan santamaría en el año 1979 cuando los gobiernos de costa rica y nicaragua se llevaban bastante bien esto luego de la caída del régimen de los somoza en el año 1981 se anunció que los restos de juan santamaría habían sido encontrados además se agregó que no solamente se habían encontrado los restos de juan santamaría sino también de otros compatriotas que habían fallecido en la batalla de ribas el 11 de abril de 1981 se entregaron los supuestos restos de juan santamaría y en esta imagen podemos ver a un joven daniel ortega actual presidente de nicaragua en la entrega de los supuestos restos costa rica estaba muy emocionada de dar digna sepultura a uno de sus héroes nacionales algunos empezaban a sospechar sobre la autenticidad de estos restos ya que muy extrañamente coincidían con el 125 aniversario de la batalla de ribas la expectativa fue alimentada por el ministro de cultura de nicaragua este afirmó que los restos eran de varios héroes y que en específico iban los de juan santamaría según se dijo los restos de juan santamaría se habían encontrado debajo de un atrio en ribas en una caja con las iniciales j s las iniciales de juan santamaría en la entrega de los restos estuvieron presentes los dirigentes políticos más importantes de ambos países incluso destacados intelectuales fue una recepción que se hizo por todo lo alto tanto por parte de nicaragua como por costa rica los supuestos restos fueron velados en alajuela en una gran ceremonia en la catedral de alajuela unos meses después de la gran fiesta de recibimiento de los supuestos restos específicamente en agosto de 1981 la comisión de científicos costarricenses formada para evaluar la autenticidad del envío rindió un informe en este informe se descartó que los restos se tratasen de juan santamaría ni tampoco de cualquier otro héroe ya que estos restos ni siquiera eran humanos eran huesos de vaca y mono la urna con los huesos de vaca y mono fueron llevados de regreso inmediatamente a nicaragua con una gran indignación el gobierno sandinista nunca se disculpó por lo sucedido más bien todo lo contrario insistieron en la autenticidad de las osamentas y se enterró con todo respeto según se dice que el que ideó todo esto fue tomás borje fallecido en 2012 se habla sobre dos teorías para realizar todas estas acciones una teoría dice la intención inicial era establecer lazos de amistad poder decir que nicaragua había devuelto los restos de uno de los héroes nacionales de costa rica esperando que simplemente estos restos fueran aceptados y no les hicieran ningún tipo de estudio donde se vieran en realidad ni siquiera eran restos humanos la segunda teoría dice que la intención era dejar en mal al presidente de costa rica ya que éste se encontraba en un mal momento su popularidad se alzaría si en su gobierno se llevaría a su lugar de nacimiento al héroe nacional sin embargo más bien quedó en ridículo al ser engañado como opinión personal considero que la primera teoría es la verdadera creo que intentaron tener lazos de amistad con el gobierno de costa rica y esperar que no les hicieran ningún examen ante tal noticia se trató de que esta noticia tuviera un perfil bajo y por lo tanto no hay tantos artículos sobre este tema como si lo hubo cuando llegaron los supuestos restos de juan santa maría estos acontecimientos han sido prácticamente olvidados por las nuevas generaciones costarricenses estos desconocen estos acontecimientos dados en 1981 analizando los hechos no es necesario ser un experto para darse cuenta que estos restos que se ven en esta imagen ni siquiera son humanos sinceramente en una de las cosas que se hizo mal en esos años fue no haber investigado y analizado los restos antes de hacer celebraciones y decir que venían los restos de juan santa maría si bien en ese momento los gobiernos de costa rica y nicaragua se llevaban bien no estaba de más analizar los restos antes de hacer celebraciones y así evitar el ridículo que se pasó es una desdicha que se haya utilizado la imagen de juan santa maría ya sea para intentar obtener lazos amistosos con el gobierno de costa rica o más bien hacer quedar mal al presidente de costa rica perder la vida por tu país debería ser tan respetado que tu nombre no debería ser utilizado para un juego político y bueno hemos llegado al final de este vídeo no olvides darle like comentar y suscribirse que es muy importante para que te lleguen las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo nos vemos en el próximo vídeo